¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso voy a hacer la apertura de mis sobres de la mini expansión. Y sí, aún no he podido abrirlos porque he estado intentando editar los vídeos del mundial y a Patatil como que le está costando más de la cuenta. Mucho más de la cuenta. Y ya habréis visto que he subido un vídeo de Granblue Fantasy y tuve que hacer tres intentos. Espero que este vaya todo del tirón, por eso lo he querido hacer después del otro, para ver si se estabilizaba la cosa, porque como podéis comprender, abrir sobres no es algo que pueda repetir. Entonces, vamos allá. Primero de todo, en el baúl, aquellos que no lo habéis abierto ya, como es una mini expansión, sabéis que nos van a regalar sobrecillos. En este caso quedan 11 días, en el momento en que estoy grabándolo, para poder reclamarlo. Pero, adelante. Después con esto, ¿qué nos vamos? Nos vamos directamente a la tienda de cartas. Y han implementado una cosa que me gusta bastante, que lo hacen muy a menudo en Granblue Fantasy, y es un pack gratis al día. En este caso, yo los he estado haciendo, pero desde el móvil, porque Patatil explotaba, por razones extrañas. Y tenemos esto, un pack diario al día. Ya me he tocado el pirata dorado una vez, así que no veréis que me sale como nuevo. Pero es la única carta que me ha salido de la mini expansión. No me ha tocado ninguna legendaria, ni nada por el estilo. Y me he guardado 46 sobres para hoy. Así que, vamos a darle caña, a ver qué sale. Primero vamos con el pack gratis. 185 sobres, qué poquitos y abiertos en esta expansión. Vale. ¡Oh! Mira, dos de las nuevas. El santuario, que no es de las cartas más prioritarias ahora mismo, de Shadowverse, entre la mini expansión. Y tenemos aquí a Korol. Que la han llamado Korol. Me parece interesante porque Korol creo que es más en nombre Japo, en este sentido. A ver, Kololu tampoco está mal, pero claro, entra en conflicto con Kolulu, que es un personaje conocido de Granblue Fantasy. Entonces, me gusta más que se llame Korol en nuestro idioma. Es un personaje interesante porque saca de la clase imperial a Ymera y a Magnus. Y nada, pues a ver si le saca un partido a este tipo de personajillos. Cuesta muy poquito y se le puede sacar los tronos iniciales bastante bien, en ese sentido. Y a ver qué nos tiene que decir esta señorita. Además que dice Korolu. O sea, está bien escrito. Pero bueno, Korolu tampoco estaría mal, en verdad. Porque a nosotros nos cuesta terminar con una consonante en las palabras. Los japoneses tienen que hacerlo. Y entonces, sonoramente puede ser más lo otro. Pero a lo mejor es que es un personaje mitológico. Y por eso están haciendo doble traducción extraña. Pero sí, de que le depositemos nuestras omois, nuestros sentimientos. A ver, ¿qué más frases tiene? Vale, eso para mí que es cuando ella pega. A ver, ¿cuándo le pegan a ella? Se nota claramente lo que hay que decir. Y esto será la evolución. No, simplemente el hecho de ser jugada. Vale. ¿Y en la forma evolucionada? Korolu da te irumo. Korol también va. Es una traducción muy simple, la verdad. Bueno, esto serían las cartas del sobre gratuito. Y vamos ahora con los 46 sobres. No son demasiados. Pero bueno, son sobres que se han ido acumulando con las copas, con los eventillos y demás. Haber visto el mundial, aunque solo fuera el día uno o el día dos, estaba tan concentrado emitiéndolo que no le di a verlo con el móvil. Esos son sobres menos que gané. Y nada por aquí. No me quiero extender demasiado porque me quiero parar en intentar traducir lo que dicen algunos de las cartas nuevas. Esperemos que toquen cartas nuevas. Aquí tenemos una, pero me parece que no va a aportar mucha conversación. Y nada, y también esperar que patatín nos flote. A ver, demonio sangriento. Carta de vampírico. Ahora mismo, las cartas estas nuevas que han salido, os he pasado una tabla de las prioridades que han tenido de cara a la utilidad de ser jugadas en el meta actual. Y también el impacto que hayan podido tener. Esa es una de las cartas que menos impacto ha tenido junto con el ámbuleto de clerical que me ha tocado antes. Pero estamos hablando de rotación. En el limitado hay algunas cartas que, aunque en esa tabla, que os la he pasado en Discord y veré a ver si os la puedo pasar también en la descripción de este vídeo. No es mía, es de un tuitero, así que seguramente os pase el enlace a ese tuitero que es uno de los mejores analistas que ha visto Adobe Internacionalmente Hablando. Y nada, pues esta carta no ha tenido impacto en verdad. Es muy cara, como ya dije en el análisis, entra en conflicto por los costes. Y tampoco es que cubra ninguna necesidad actualmente en rotación. Pero bueno, sigue siendo una aportación más de cara a lo que va a venir en la siguiente expansión. Y a ver qué nos tiene que decir este señor. Core va, subete, ca. Core va es esto, subete, todo, la totalidad. Y el K al final es una pregunta. Entonces está diciendo, ¿acaso esto es todo? ¿Cómo? Su cara va tomara nai. Eh... ¿Eh? ¿Cómo? Su cara es poder. Va tomara nai. Creo que es, eh... No para. No para de venir. O sea, como que si no pudiera... No pudiera parar que le llegue al poder. No sé, es una frase rara. Michi wa tsuzuku. Michi wa tsuzuku. Eh... Hay que continuar el camino, creo que es la frase. Porque michi es camino. Vale, ya veré por el final lo que dices. Omae wa watashi ni watas... Eh... Watasenai, ¿qué dices? Omae ni wa watasenai. Watasenai. Eh... 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 Omae es una forma muy despectiva de decirle a otro el tú. Eh... Y como diciéndole tú no me derrotarás. Eh... Un tío raro, la verdad. Pero bueno, una carta legendaria. Quiero que sean... ¿Alguna carta más útil, por favor? Mira, una carta interesante. Que es este... El hechizo doradito que ha venido para Forestal. Muy interesante. Una de las cartas más importantes que ha venido para Forestal. Hechizo muy barato. Invoca hadas y hace cositas muy locas. Así que... Sí. Una carta interesante. Porque le di estas cosas buenas a Forestal. Ya estoy en uno. Parar. Parar de darle cosas. Mira. Otra carta que no está teniendo mucho impacto. Las dos de Vampirio tampoco están teniendo mucho impacto, en verdad. En general. Porque... No es que estén cubriendo ninguna necesidad. Pero sí. A ver. Esta puede hacer cosillas. Pero... La mecánica actual de Vampirico. No necesita este tipo de defensas tan... Tan prioritario. Para eso tienes cartas que te proporcionan robos. Proporcionan aumento de la locura. Proporcionan lo que sea. O el daño, per se. Esta es una carta que... Aprovecha todo lo anterior. Pero es que ahora mismo necesitamos todo lo anterior. Para ganar partidas. Entonces... Esto es como un pequeño frenazo. Y por eso no se está incorporando a los mazos. A ver si este Vampiro tiene algo que decir. O simplemente sonidos de animales. Eh, sonidos de animales. Que te azurzan. Ahí. Más era como un cerdo. O sea... Así creo que no suena a un murciélago. Así suena a un cerdo. El gato. Pero tú no eres de la mini expansión. Así que no me interesas. Ya tengo todas las copias que necesito de las cartas que no son de la mini. A lo mejor una legendaria. No, pero... Vamos a lo que... A lo nuevo, por favor. También ya tenemos una legendaria nueva. Oh. Groundhog Turbo. ¿Este es nuevo? Eh... No. No, tú no eres nuevo. Mira tú que importante eres. Que por un momento pensé que eras nuevo. Anda, quita de mi vista. Y el hada. Este hada es brutal. O sea... Se ha notado en el mundial que este hada. En la incorporación de ella. Y nada. Aquí tenemos una cartita nueva. Un avatar nuevo que no pienso usar en la vida. El cuello largo este. Y... Tenemos... Dos copias de esta. Una de esta. Bueno... No está mal. Para los primeros diez sobres. Venga, más por ahí. Aún tenemos 36 tiradas. Y no me la quiero jugar. Haciendo que el video dure demasiado. Ya os digo. Ya con el Groundhog. Duró 20 y algo minutos. Y ya... Me estaba asustando. A caminando todo lo que pasaba. Y ahora después tengo que vigilar. Que no se... No se me congene la pantalla. Vale. Tenemos aquí... A... Calmia. Que... Esta... Tampoco es nueva. No. No es nueva. Dame cartas nuevas. También es que... Ha habido... En algunos mazos ha habido... Cartas... Muy buenas. Y el resto... Que hay algunas que parece que ni las... Ni las reconozco. Bueno, no parece. No las reconozco directamente. Porque no las he visto in-game. Hay cartas que se han ignorado muchísimo. Pero porque... No porque fueran malas. Que hay algunas que son malas. Sino porque... Las buenas son muy buenas. ¡Uh! Mira. Uno full animado. Mola. El perezoso animado. Nah. Mola más el normal, tío. Es un perezoso. Lo otro es una cosa rara. Pero mira. Un sobre full animado. Y vemos el conjuro... Animado. Y la orden oscura. La orden oscura mola bastante. Sí, señor. Venga. Venga. Siete. Nada por aquí. Otro perezoso. Venga, KMR. Deja de ser perezoso. Y dame cartas legendarias. ¡Oh! Mira. La marca del caos. Animada. Esto... Ahora mismo hay un mazo indimensional. Que es muy estúpido. Y... Este tipo de cartas... Aprovechan ese tipo de estupidez. No sé. Están pasando cosas muy raras ahora mismo. Una de las cartas nuevas que llegó... Pues está rompiéndolo mucho. En... En todo. Y por eso tuvieron que nerfear un poquito... En algunos. En el imitado nerfearon la carta... La carta bronce dimensional por algún tipo de cosas de esas. Y tenemos una de las nuevas. Susie. Hacedora de maldiciones. A ver. ¿Qué dice esta señorita? Porque... A ver. Esta de nigromante... Pues las dos cartas de nigromante han sido... Intermedias de su importancia. O sea... No... No han tenido ni... O... Eso de que no han aparecido en rotación. Que hay algunas. Como por ejemplo... El que me tocó el legendario de vampirico. No ha aparecido prácticamente nunca en rotación. O el amuleto de clerical. Y después están las que sí que han aparecido. O están que han modificado el meta. Como por ejemplo sería... Lo de dimensional. Cosas que han mejorado de forestal. Dracónico incluso. Y esta pues serían la media tabla. Las dos cartas de... De... Voy a sincerar el discord. Las dos cartas de nigromante han... Quedado intermedias. En tema de... De prioridad. Pero aún así ha salido alguna cosita interesante. En esta clase. En nigromante. Se ha podido volver a jugar alrededor de las máquinas. Y eso pues es una... Un cambio de concepto. La verdad. Nada por aquí. Me están tocando poquitas legendarias. Ya lo voy haciendo ahora. Normalmente cada siete sobres me suele ser alguna legendaria. Tú no eres nuevo. No eres nuevo. Ya te he visto. Tú limpias muy bien la mesa. Pero no eres nuevo. Nada por aquí. Venga, venga. Un poquito más de brillo. Porfa. Y no solo en animales. Cartas de rarezas importantes. Esto me las puedo craftear cuando quiera. Si es que no tengo ya 50 millones de copias de ellas. Ay. Heraldo de incógnito. Haberte quedado incógnito y no haber salido. Esta es una recha demasiado larga de cosas malas. ¿Me saldrá algún líder para compensar? No. Me sale Ignis Dragon. ¿Por qué? ¿Por qué sale Ignis Dragon? Ah, el Ignis Dragon es una carta útil. Más que nada por el atajo. Pero. Ah. Prefiero cosas mejores. Porfa. Cosas que yo quiera. Nuevas. O líderes. Dame alguna de las waifus. O el husbando incluso. Que ha incorporado ahora a Milteo como líder. Esta mini expansión. Y ha visto que ahora desde que salió seca están poniendo aquí los líderes nuevos. Estos tengan animaciones. Tienen como reviranchos extra alrededor de los puntos de evolución. Cosas así. Está tematizado bastante interesante la verdad. Venga. No me ha tocado nada nuevo en este. 16 sobres. Ahora tienen que tocar legendarias de las buenas. No. Un Ignis Dragon. Dame cosas de verdad. Porfa. KMR. Y no me quiero gastar rupias. Porque la siguiente expansión es la expansión de año nuevo. Y yo recomiendo que empecéis a guardar ya las rupias. Esta mini expansión. Lo que necesitáis es craftearlo. Hacerlo con viales. Y guardar las rupias para la expansión que venga después. Porque ven el Shadowverse Nexto. Que es el programa este que hacen especial a final de año. Para preparar el año que viene. Y el 12 de diciembre. Que es cuando va a ser todo el evento de C Games. Hablar de muchas cosas de la empresa. Y de los videojuegos suyos. Pues ahí van a también hablar del videojuego de Granblue Fantasy. Este de mundo abierto. Y tengo mucho interés por verlo. Porque ahora mismo. Los carteles que he visto. Ponen de exclusividad de Playstation 4 y 5. Y eso a mí no me gusta. Porque no tengo la consola. Ni pienso comprarme una consola. Pero... Espero que avancen un poquito más. De explicar cómo va a ser el juego. Y si se podrá jugar en cosas que no sea estrictamente eso. Y deja de tocarme las cartas de menor importancia. De la mini expansión. Por favor. Quedaban 16 sobres. Estos 10. Y no me están tocando la agenda. Y ya... Pero sí. Tengo mucho interés por ver ese juego. A ver cómo sale. Muchísimo interés. Porque vamos a poder jugar con los personajes en el mundo de Tal. Bueno. La Elfa Letal no es nueva. Pero yo no la tenía. Una waifu nueva. No la he escuchado nunca. Así que voy a escucharla. Con vuestro permiso. Me encanta su voz. Su voz mola un montón. Y dice... Yoko-so. Soste. Sayonara. Yoko-so es... Bienvenido. Pero... Es un bienvenido de... Bienvenido. Muy señorial. Y... Soste. Sayonara. Es como... Bienvenido. Y... Adiós. Así como muy pausado. Muy señorial. Y muy ominoso. No me acuerdo ahora lo que era. Pero... Lo he escuchado mil veces. Eh... También lo he escuchado mil veces. No me viene a la cabeza. Y a ver. Evolucionara. ¿Qué haces? ¿Tu propia totalidad se va a terminar? Una traducción muy directa. O sea, no estoy construyendo nada. Creo que es la traducción directa. Es complicado traducir a esta señorita. Sinceramente bastante complicado. Y una carta nueva. Esta carta pues... De la prioridad. Que os dije antes. Pues no es la más prioritaria. Pero... Tampoco está demasiado mal. En ese sentido. Nosotros hablamos muy mal de ella. En la... En la presentación de la mini expansión. Pero... En verdad se le puede sacar utilidad. Ya que te robas tres cartas. Y... Al final lo que acabamos diciendo. En el análisis de esta misma carta. De que... Eh... Si te robas tres cartas. Estás robando tres cartas. Y... Estas tres cartas. Te pasan a costar cero. Hasta el final del turno. O sea... Has robado tres cartas. Toque lo que toque de esas cartas. Será jugable instantáneamente por coste cero. Eso pinta muy bien. Pinta muy bien. Porque con que cuesten más de dos. Ya les harás partido. Ya sale rentable. Lo único que... Hasta el turno 7 no lo puedes hacer. Ni de broma. Entonces ese es el problemilla que veo yo. Más que nada... El mayor problema es que hasta turno 7 es una carta totalmente muerta. Pero en turno 7 puedes hacer cosas muy locas. Y ha habido cartas como esta anteriormente. Eh... Había una que tenías que meterle carga mágica para robar cartas con ella. Y costaba esto. Hace mucho tiempo. Cuando se jugaba con rayo y cosas por el estilo. Y nada. Este sería de ese estilo. De cartas. Lo que pasa que poder jugarlas por coste cero es... Puede ser muy loco. A ver que sale más adelante de cartas... De mucho coste. Y aquí vemos a Satán. Así que puede tirar por ahí los tiros. Y nada. A ver. A ver que nos sale con esta señorita. Venga. Una cartita más, por fa. Bueno. La domadora. Volviendo a las prioridades. Esta carta es la menos prioritaria de todas. Para rotación. Sin embargo, un ilimitado. Cuidado. Porque mete en la palestra el jugar con rito de tierra. Y es un asalto. Un asalto de rito de tierra hacía mucha falta. Mucha falta. Tanto por ella como por el megaleón que te pone. Y puede hacer muchas cosas muy locas. Porque te está diciendo que es un requisito. No te consume eso. Así que puedes jugar por dos pp's. Por dos pp's. De nada. Puedes meter a un 1-1. Y a un 4-4. Y repetirlo otra vez. Con la otra copia que tengas en la mano. Es bastante exagerado. En ese sentido. Y a ver que nos tiene que decir. Para compensar eso. ¿Eh? No sé. A lo mejor está hasta un nombre propio. Lo primero que ha dicho. 0 no Tate Gami. 0 no Tate Gami. 0 es 0. Es una palabra internacional. Tate Gami. Me raya mucho porque Tate es escudo. Y Gami es divinidad. Es Kami y Gami. Dependiendo de la composición en la que forme la palabra. Es una forma u otra. No sé. Curioso. Aquí directamente no sé lo que ha dicho. Aquí directamente no sé lo que ha dicho. Me faltan cosas. Me faltan cosas para saber exactamente lo que dice. Pero me mola mucho más su ilustración evolucionada que su evolucionada. Mira todo por donde. Rarami. Bueno una waifu. A ver qué apunta. Ah la elfa letal que os dije que no la tenía. Esto mola bastante Sobatar la verdad. Mola bastante. Y esta es horrible. No sé. Es como cuando intentas asustar a alguien con una linterna debajo de tu cara. Y vamos con los últimos seis sobres. Y esperemos que para ti lo haya podido grabar. Porque si no me voy a poner muy triste. He esperado. ¿Cuánto? Tres días. Cuatro días. Para poder abrirle estos sobres. Venga venga. Legendarias. Me han tocado dos en el anterior. Dos que no tenía. Una nueva. Quiero más cosas nuevas. A poder ser. Pero utilizaría que fueran el. La campana. La de las campanas sobre todo. Porque esa es neutral. Y se va a poder utilizar en todo. Y ya pues meternos en el legendario de dimensional. El legendario de clerical. Esas cosillas. ¿Qué tal? ¿Por qué me sale otra vez este hechizo? Quedan solo dos sobres. Venga. Apunta mejor. No me voy a quejar. No me voy a quejar. La dracomorfa. La dracomorfa lobezna. La vimos en el análisis. Está muy bien. Porque tiene un atajo. Que da utilidad a las cartas que se han robado. Antes de que hayan sido buffadas suficientes. Y eso es muy importante. En dracónico de buffos. Muy importante. Y de por sí. Pues es un combatiente bastante bueno. Porque tú lo juegas. Tienen vestido. Así que impacta directamente en la mesa. Es un mazo de buffos. Por lo tanto. Va a tener más culo el que tiene. Y en estadísticas vas a pagarlo bien. Y reduce el coste de lo que tengas en la mano. Está muy bien. Muy bien. A ver. Tienen que haber sido aumentada la defensa de las cartas. Todas las cartas las robas con aumento menos las cartas iniciales. Así que. Ahí. Es sencillo. Que pase esto. Pero mira. Una cartita más para buffo dracón. Y a ver. ¿Qué nos tienen que decir? Ikimashou Okasama. Y el lobo ladrando. Ir bruñendo. Ikimashou es. Vamos. Pero un vamos muy animoso. Y Okasama. Ya lo sabréis. Es. Es la forma. Una de las muchas formas de decir madre. Sería. La forma más formal. Puede ser. Estaría. Entre Okasama. Y Hahawe. Sí. Por ahí estaría. Sokoda. Es. Ahí. Ahí. Y el da es de. Como enfatizándolo. Y la madre pues dice lo mismo. Okasama. Okasama. Vámonos de aquí. Okasama. Okasama. Llama a la madre. Pero la madre no contesta. Así que ahí. Supongo que será la voz de muerte. Okasama. Y a ver la evolución. Konoyari. Okasama. 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 útil, por fin y a ver si finalizamos con forzos artificiales un corón no son demasiado forzos artificiales, pero bueno, al menos es otra carta de la mini expansión esta al menos han salido cositas no me puedo quejar demasiado, la verdad de todo esto, pues mira, voy a aprovechar y os voy a mostrar la gráfica esa que os decía a ver, one secundo ¿dónde está esto? tengo que quitar lo de aquí esta es la tabla de prioridades que os decía podéis ver que de menos importancia son estas de aquí tengo varias copias de esta este, este, varias copias de este, este tengo varias copias de esta, esta todo esto tengo cosas de las cartas intermedias tengo esta, una copia no me ha tocado ninguna de estas dos y de esto todo pues mira una copia de estas y varias de esta el resto nada puede ser sido mucho mejor la verdad ahí pues me puedo quejar y me quejaré y me estáis excusando por ello pero bueno espero que vosotros hayáis tenido mejor suerte porque seguramente ya habéis abierto vuestros sobres antes que yo y espero en vuestros comentarios saber vuestras opiniones sobre el meta nuevo si vosotros compartís la opinión de esta tabla que os he mostrado y a ver cómo estáis viendo vosotros el meta actual y a ver qué nos espera de cara al mundial que ya viene dentro de dos semanas es el 19 no sé tres semanas y vamos a divertirnos en ese mundial creo yo porque esto ha cambiado un poquito la forma de ver el juego de cara a rotación y va a ser impactante de cara que solo no haya dos clases más una que va entre medias haciendo cositas raras y nada hasta aquí el vídeo de hoy de Shadowverse espero que os haya gustado espero que dentro de poco tengáis ya los vídeos del mundial y nos vemos en el próximo vídeo directo o donde queráis tenéis mis redes sociales de twitter y discord en la descripción y nos vemos hasta luego hasta otra lo mismo no me la líes esta vez no como en Granblue porfa